Si bien el rol es otro, hay una particularidad que han tenido en su momento la conducción tanto de Ricardo Sastre como en esta oportunidad ahora de Gustavo, que justamente tienen muy buena capacidad para construir equipos y para saber asignar, digamos, las tareas de acuerdo al rol de cada uno. Y bueno, siempre va habiendo algún tipo de radiagramación. Me tocará en esta oportunidad un rol distinto al que veníamos haciendo, con muchas responsabilidades quizás en común, pero la verdad con mucha expectativa y también muchas ideas. Bueno, el día de hoy reunirse con todos los futuros ediles, con el equipo, como decíamos, más oposición quizás en este caso es lo que ha quedado después de la elección. No, lógicamente, como en todo turno electoral, con la renovación de las bancas se conforman los bloques respectivos, en particular la oposición actual, digamos, con el correr de los años. Hemos sabido construir un diálogo y determinados consensos para poder trabajar en conjunto. Esperemos que justamente se pueda repetir en ese mismo camino. De momento, con todos los que hemos tenido la oportunidad de ir avanzando en algún diálogo, podemos decir que la predisposición está. Así que, como creo que también dio a entender el Intendente en sus palabras, esperamos justamente poder generar una construcción colectiva entre todos, donde la prioridad en principio sea Puerto Madryn y podamos dejar un poquito las banderas políticas de lado cuando hay un bien común. Obviamente nos separarán algunas diferencias ideológicas, naturales, por algo cada uno llegó al cargo a través del espacio que ha llegado, pero ahí está también el esfuerzo que todos tenemos que hacer para encontrar los puntos comunes y las coincidencias y saber resolver las disidencias. Gracias por ver el video.